La adulta mayor de apellido Salazar murió a sus 80 años por abandono incapaz. El OIJ investiga si fue un descuido por parte del asilo para ancianos, ubicado en San Jerónimo de Desamparados. En cierto momento, después de cuatro años de estar en este centro de ancianos, logra observar un cierto descuido en las condiciones de salud de la señora, el cual presentaba ya antecedentes de úlceras. La señora torna en cierto momento un estado un poquito descuido en cuanto a su lesión y los familiares que la habían ingresado, por lo menos determinan sacarla del centro, la llevan a una clínica y la señora fallece tres días después en uno de los hospitales. Los agentes decomisaron el expediente de la adulta mayor fallecida y verificaron las condiciones del asilo para ancianos, que atiende a 65 personas. Mi papá los ha dicho a nosotros que le dan poca comida y que los maltratan. Yo llegué a pensar primero que eso él lo estaba haciendo para que lo lleváramos para la casa, ¿me entiende? Como un chiquito cuando él hace algo mal hecho y entonces inventa cualquier otra cosa, pero ya viéndolo bien claro, veo que es una realidad. ¿Qué tipo de maltrato es decir? No, no, pues ellos dicen que los maltratan, seguro me imagino que a la hora de bañarlos, a la hora de hacerles sus cosas que ellos, cuando ellos van a hacer sus necesidades y todo, seguro no los tratan bien. Eso es, pero así como que le han pegado en ningún momento porque él no ha presentado ninguna crisis de ninguna cosa. La Cruz Roja colaboró durante el operativo con la revisión de los adultos mayores. La Cruz Roja